hola amigos de sq audio car en esta ocasión les voy a hacer un unboxing de un aplicador son magus de la línea pk este es el aplicador más potente para medios de la marca es un aplicador de rango completo digital te da 200 watts rms a 4 oms 200 x 4 si lo manejas a 2 oms hasta 320 watts rms x 4 en modo puente en bridge le da 650 rms tiene una respuesta de 10 de 10 hertz a 30 kilohertz primero viene su manual su manual de instalación muy importante leer el manual antes de instalar viene con su con su sticker de son magus vamos a ver lo que es el amplificador sus almohadillas por una buena protección trae sus cables con este empleador ya no ocupas un convertidor high to low aquí mismo puedes ingresar el cableo de estero de agencia de bocina de alta y lo convierte en rca toda la tornillería viene en llave allen entre sus dos llaves allen y sus tornillos de montaje vamos a ver lo que es el amplificador es un amplificador compacto no se calienta es una línea de amplificadores que prácticamente no tiene competencia en el mercado en su relación calidad precio está compacto lo puedes colocar prácticamente en cualquier lugar del amplificador del auto perdón 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 aquí sus ganancias tiene entrada de corriente calibre 4 corriente tierra calibre 4 en la instalación se ve muy bonito cuando está encendido el amplificador todo este logo se ilumina en color azul se ve coqueto información, precios por ahí les voy a dejar abajo el link en sqaudiocar.com nuestras redes sociales somos High End Solutions también puedes hacernos compras por Mercado Libre en Mercado Libre igual somos High End Solutions somos distribuidores exclusivos de Son Magos tenemos la distribución exclusiva online cualquier pregunta abajo les dejo el link suscríbanse estaremos subiendo más más productos de la marca así como otras plantas